Porque la música más que un producto comercial es el lenguaje del alma, los músicos del Corazón del Valle unieron sus voces en una serenata en la puerta de la clínica donde se encuentra internado el artista Jonathan Escobar Piedraíta después de sufrir un accidente de tránsito, para pedirle a la EPS Medimás que autorice su traslado a una clínica de alta complejidad. Ok, estamos hoy acompañando a nuestro compañero, el caballero del despecho Jonathan, para sensibilizar los corazones de la clínica María Ángel de Medimás, para que nuestro compañerito tenga una pronta recuperación. Él como todos nosotros es un artista más que se la lucha diario con esa profesión y pues estamos en el cruzado, entonces estamos aquí haciendo una voz de apoyo, una voz de aliento, acompañando a nuestro parcerito de corazón y estamos todos los artistas unidos de Tuluá en esta noble causa. Hoy los artistas están unidos, los artistas unidos de Tuluá y del centro del Valle por la situación de salud que vive Jonathan, después de que en un accidente ya el 8 de octubre, o sea 17 días que se produjo este accidente, lamentablemente el conductor de manera irresponsable lo atropelló, hizo un giro irresponsable y lo atropelló y lo peor es que huye del lugar, huye del sitio y estamos haciendo el llamado para que aparezca, para que responda y ayude con la parte de la salud, hay que hacer la cirugía plástica, la parte dental y debe aparecer. Nos parece muy irresponsable el conductor que lo atropelló y huyó del lugar. ¿Y Medimás que no lo traslada? Medimás todavía no actúa y estamos muy preocupados porque ya van 17 días, tiene una infección, tiene una bacteria y necesita con urgencia una atención de nivel 4, por eso los artistas unidos están pidiendo que le hagan un traslado de manera urgente. El joven necesita una cirugía urgente en su rostro producto de un accidente que le afectó su boca y parte de su nariz. CNS Noticias se comunicó con la EPS Medimás que a través de un comunicado respondió que no ha sido posible su ubicación por disponibilidad de camas en esta región del país. Mientras tanto los artistas con sus voces seguirán clamando a través de canciones por la salud de Jonathan. Mientras tanto los artistas con sus voces seguirán clamando a través de canciones por la salud de Jonathan.